¡Morrena! Se quede afuera y nadie se quede atrás El 6 de junio con Atolini celebrarás Defenderá uno de los nuestros nuestra nación Que vote Antonio Atolini Murra como Correón Antonio Atolini Murra es uno de los nuestros Candidato a Diputado Federal Distrito 5 Juntos hacemos historia Gracias por ver el video